Buenos días, buenos días. Valentín Inglés, la mejor forma de aprender cualquier idioma. Suscríbete a mi canal y aprendamos juntos. Aquí te dejo. Aprendamos los nombres de algunos animales. Bye bye. Suscríbete. Cat, cat. Rooster, rooster. Lion, lion. Tiger, tiger. Cow, cow. Dog, dog. Monkey, monkey. Chicken, chicken. Snake, snake.